¿Quién dijo no al amor? ¿Quién decidió echarse atrás? ¿Quién dejó al otro en soledad? ¿Quién frenó lo que empujó el corazón? ¿Quién dijo no al amor? ¿Quién confundió la libertad? ¿Quién se apartó para volar y descubrir en otros años lo que siempre tuve dentro y que solo yo guardar para ti? ¿Para qué me quieres si me olvidas? ¿Para qué me llamas si te quejas? ¿Para qué me llenas de mentiras? ¿Para qué apareces si me dejas? ¿Si me dejas? Solo dime tú ¿Para qué? Ay, 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 ay. ¿Para qué me quieres si me olvidas? ¿Para qué me llamas si te quejas? ¿Para qué me llenas de mentiras? ¿Para qué apareces si me dejas? ¿Para qué me quieres y me olvidas? ¿Para qué me llamas y te quejas? ¿Para qué me llenas de mentiras? ¿Para qué amareces si me dejas? Si me dejas. ¿Para qué me llenas de mentiras? ¿Para qué me llenas de mentiras? ¿Para qué me llenas de mentiras? ¿Para qué me llamas y te quejas? ¿Para qué me llenas de mentiras? ¿Para qué amareces si me dejas? ¿Para qué me quieres y me olvidas? ¿Para qué me llenas de mentiras? ¿Para qué amareces si me dejas? ¿Para qué me das tu mano y después me la sueltas? ¿Para qué te apoderaste de mi corazón para castigar? ¿Para qué? Dime para qué, dime para qué. ¿Para qué me llenas de mentiras? 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 ¿Para Ay, 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 ay. Ya me cansé de vivir improvisando para ti. Ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí now, now. Y he malgastado mis fuerzas, mira